J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte alerta Ponte alerta Norma Opaña Norma Opaña Wey pero muchachos Nadie te ha cogido Ponte alerta Que quitan los peloteros con las 5 herramientas Casi 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 Que lo vamos a hacer Casi 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 Que lo vamos a filmar Casi 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 Que lo vamos a filmar Casi 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 Que lo vamos a filmar El futuro es tuyo y tienes que aprovecharlo En la J de B Vamos pa' ayudarlo Ponte a tiras duro y a repartir palos Pa' que todo el cabo a ustedes quieran filmarlo J de J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Montalent — Norman Better. No me combine. ¡Ahhh! 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 ¡JDB! ¡La plataforma de los prospectos! ¡JDB! ¡JDB! ¡Ahhh! ¡Ahhh!